Fausto La Sala, coordinador municipal de Dominicana Limpia en Bonao, cantante, compositor e ingeniero civil, artista plástico y es atleta de varios deportes. Saludos, Fausto La Sala. Usted está aquí dando el apoyo, cogiendo el frente de Dominicana Limpia. Exactamente, coordinador municipal. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, cuál es la motivación que hay aquí, el trabajo principal ahora mismo en el que se está enfocando el plan de Dominicana Limpia. Fíjate, Dominicana Limpia es un plan en lo particular, y muchas personas coinciden conmigo en eso, es un plan maravilloso que hacía falta en el país. Y en Bonao ha tenido tremenda acogida. Nosotros estamos trabajando con la población, básicamente educándola, porque es el fin principal, para que la población aprenda a separar los residuos sólidos, la basura más dicho, desde las casas, pequeños negocios, etc. Para así cuando llegue un segundo paso del plan, que ya sería cuando se empiecen a implementar industrias que trabajen con la basura, y estemos debidamente educados y acostumbrados a separar los residuos. ¿Y cómo ha sido la receptividad? ¿Cómo ustedes han visto las respuestas de la gente? Excelente, yo me he sorprendido, porque tú sabes que a veces tú vas por una casa y te confunden, piensas que es cuestión política y no contiene ni siquiera el nombre. Es correcto. Pero nosotros hemos visitado ya alrededor de más de 300 hogares, quizás 400, y nos hemos encontrado con dos personas que no han querido dar su nombre ni seguridad. Pero se me facilita un poquito porque conozco mucha gente en el pueblo. ¿Y qué a ustedes les llevan a ellos para motivarlos y para involucrarlos? Le llevamos por Chur, le llevamos nuestra pequeña charla, que en ese caso es una mini charla, que se la damos a los hogares, explicándoles cómo tratar a los residuos. Y le explicamos las consecuencias que tendríamos inmediatas si no aprendemos a eso rápidamente. Ok, interesante. ¿Y el apoyo de ustedes está con la alcaldía, con la gobernación, de manera directa, con el plan de Dominicana Limpia? Dominicana Limpia está trabajando en coordinación directa con el ayuntamiento municipal. Y el plan nacional, obviamente, y estamos recibiendo apoyos de ambos. No nos podemos quedar a todos. Una cosa, en cuanto al vertedero aquí en Bonao, ¿cómo está funcionando el vertedero? Mira, nosotros somos un tanto privilegiados si nos comparamos con otra provincia del país. Porque contamos con un vertedero, que aunque no es el ideal, obviamente, el ideal sería un relleno sanitario, que no lo tenemos. Pero es un vertedero que está en los terrenos de la Falcon Woods. Y la Falcon Woods lo que hace es... Ah, está en las afueras. Exacto, en las afueras. Que lo quema con la escoria. Y ahí vierten el municipio de Bonao, Piedra Blanca, Maimón y todas las comunidades aledañas. Y por ese lado estamos relativamente tranquilos. Ahora sí contamos en la ciudad que ya nosotros hemos eliminado dos. Con mini vertederos nos encontramos. Solare, Valdillo y eso. Que la gente, por falta de educación... Se ha improvisado, se lo hace la gente. Y nosotros ya nos hemos cargado de eliminar dos y darle debido seguimiento para que no vuelvan a convertirlo. Es parte del mismo trabajo que tienen que hacer. El de también supervisar que eso no suceda y corregir ya aquellos que están en una situación de llamado de atención. Sí, porque el plan básicamente es educación, pero también estamos participando directamente en lo que es la limpieza del municipio. Yo veo el municipio un tanto con una característica de higiene propio de lo que son las ciudades. Con los ciertos solares medio, ¿verdad? Valdillos. Sí. Eso lamentablemente es como muy característico en nuestro país en sentido general. Pero no veo bolsones de basura. No, gracias a Dios que Bonao, si se puede decir, está relativamente limpio. Bueno, digo así porque obviamente va de la mano la educación que contamos. Nosotros no somos un pueblo en lo general debidamente educado para... No, ni organizado por completo. Ni organizado por completo para poder contar con una limpieza total. O sea, con eso te digo que por más que se esfuerce una calle, es difícil que mantenga la ciudad 100% limpia. Siempre habrá... Pero sin embargo, este tipo de programa en el que ustedes están involucrados, se hace más fácil al presentarse y al ir ayudando a la comunidad a transformarse. Obviamente que sí. Y te digo que estamos teniendo resultados este tiempo con Dominicana Limpia. Dominicana Limpia que fue un programa, un proyecto oficiado por la presidencia y la cervecería nacional dominicana, pero con un concepto en el sentido del trabajo y la presentación del licenciado Domingo Contreras. Sí, claro que sí. Quien fue el gran ideólogo y ejecutor de esta fase operativa. Sí, y como tú lo dices, es un acuerdo del gobierno central, sector privado y ayuntamientos. Sí, pero el sentido general uno se está apostando mucho a ello. Sí, y hay muchas expectativas y yo tengo mucha confianza en el plan. Yo creo que hay gente capacitada al frente de él. ¿Con qué equipo cuentan ustedes dentro del proyecto? ¿Cuántas tienen más personas a tu alrededor? ¿Quiénes son? ¿La capacidad de ellos? Más o menos, ¿qué estructura tienen? Sí, nosotros tenemos una estructura que está conformada por cuatro promotores, un digitador y yo que lo coordino. Ahora bien, estamos anexando cuatro promotores más en los próximos días. Y nos valemos de voluntarios y de instituciones amigas que nos están dando la mano. Está bien, está bien. La verdad que cuando uno escucha este tipo de iniciativas y de trabajo, sobre todo en las comunidades, uno siente que nunca se va a terminar de luchar por transformarnos y por hacer las cosas bien. Porque las comunidades son representaciones y yo soy de los que digo que a menor escala se logran mayores objetivos. Cuando los programas son muy amplios y se quieren dirigir, lo que ha sucedido en el sentido tradicional, cuando se dirigen las cosas desde el punto máximo, un ejemplo, desde el Distrito Nacional, los planes y proyectos presidenciales, si no llegan a las comunidades de manera directa, es muy difícil que se puedan ejecutar. Y en este caso, que este proyecto, que este programa se esté aplicando directamente en las comunidades, eso le da un sentido de logro. Totalmente de acuerdo contigo. Así que yo los felicito a ustedes en ese aspecto y les deseo el mayor de los éxitos en este trabajo. Muchas gracias y nosotros no nos vamos a desmayar. Vamos a hacer todo lo posible por hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no defraudar a nuestro municipio y sobre todo al Plan Dominicana Limpia, que ha depositado confianza en nosotros.